Banco Sabadell y Ecos han ampliado el convenio de colaboración entre ambas entidades, apostando por una mejoría de liquidez en el comercio de Zaragoza y provincia. Esta renovación supone un paso más dentro del comercio local. Lo que hacemos es modificar el convenio que firmamos el año pasado, centrándonos en dos puntos importantes. Una sería la financiación de los comercios, que estaríamos hablando de hacer un préstamo para autónomos al 2,23% sin comisiones. Y por otro lado tendríamos el TPV. El TPV, el comercio local, tiene una pega hoy respecto a las grandes superficies y es el porcentaje. Hoy estaríamos hablando de que un comercio tiene una comisión media de un 0,60, sería bajarlo a la mitad, sería bajarlo a 0,30. Que no se quede ningún comercio sin financiación es uno de los principales objetivos de Banco Sabadell, que con este convenio con Ecos pretende ser la entidad bancaria referente en la provincia de Zaragoza. Apoyar y fomentar el comercio son las ideas más repetidas en este convenio comprometido en la lucha contra el desempleo. Comprar producto nacional en establecimiento nacional. Esto es el mejor antídoto contra el desempleo y la mejor receta para que nos recuperemos económicamente. De esto además lo podemos decir los particulares, llámese organizaciones empresariales, banca... Satisfacción general por parte del banco por la favorable evolución llevada a cabo en Zaragoza y mucho optimismo regeneracionista de cara al último trimestre del año.